Y todo el mundo, a votar 3 en la casilla 3, por la fuerza del pueblo. Pero de la capital, yo soy de la capital, yo quiero un alcalde que sepa gobernar la capital. Ese alcalde es Domingo Contrera, y ese alcalde está en Alianza Rescate RD, porque votando en la casilla 3 de la fuerza del pueblo, tendrás un alcalde y tendrás un senador, que es Omar Fernández, que de la mano van a rescatar la capital. Con ellos tendremos drenaje pluvial, con ellos tendremos soluciones reales al tránsito y a la movilidad, y tendremos un Santo Domingo más seguro, como lo teníamos antes. Vota 3, Domingo Contrera, y vota 3 por Omar Fernández a senador del distrito. Y recuerda, vas a votar 3 el 18 de febrero, por Domingo Contrera, la Alianza Rescate RD, en la casilla número 3 de la fuerza del pueblo. Y el domingo 19 de mayo, vas a votar 3 por Omar Fernández, senador de la capital. Votando 3, volvemos para adelante. Vamos a votar 3, vamos a votar 3, en la casilla 3, verdecito.